Este, después, este, me estoy platicando que la otra, tenemos una otra carta que está aquí en pedido, para los niños que no tienen la onda de comer, la onda de vivir, la onda de romper. Los recogemos, de dos años, a catorce años, enseñamos, les damos escuelas, les damos todo, ese es mi plan y así se va a hacer, ya sí que tengo la casa, se va a hacer esa manera. Y a los catorce años, señor, usted tiene que salir a trabajar, a vender relojes, joyas, de los perfumes, este, pantalones, camisas, nos tienen que tener dinero, enseñamos a trabajar. Los lunes, los lunes tengo muchos sellados, en Toluca, aquí no tengo ni los cuantones, pero, esa es la mejor. Y esta casa, esta casa bendito sea Dios, es para que hagan Chalón Bay, ya llevo, ya llevo, inauguramos el día 31 de mayo, a la fecha, entre 18 o 20, Chalón Bay, de las familias, regresaron, regresaron a sus casas y están contentas de esas familias. Ahí están las estaciones. Desde mayo del año pasado. Este año que pasó. Sí, por eso. Ya más purita. Ya hace mil años. Pero cada 14 familias incontentadas, a veces, se pelean y no se contentan ni en la vida. Y las 20 familias ya incontentas y están felices en su casa. Ahí viene la patrón. No es serio. No es serio. No. Pero ahorita no. O sea, no es serio. Sencillo. Esos 14 familias, ya se volvieron a formular, ya recorrieron a sus hijos, ya viven con sus hijos. Es lo principal de la vida. Claro. Y todos se arreglan, perdónen que les digan a todas, con tres palabras. Tú tienes la razón, ¿verdad? Es toda la prohibida. Perdóname mi vida. Me equivoqué. ¿Ya oíste? Tres palabras. ¿Qué hacen en la noche? No pienses en la noche. Ahí estás de huella. No pienses. Ah, pienses. No pienses en la noche. No ponen la noche. No juego. Ahí en la noche dice. Yo me Lord, no tengo otra vez en la vida, en el Pachalin. De huevo o de pacif. No, plana. y cuando dicen, perdóname mi vida, ya en Sharon va, y como ellos cantaron de Dios, y ya saben que ellos ya se contentaron, ya no creyeron que ellos no entendieran sus fronterías, estoy equivocado o no estoy equivocado, y nomás son tres palabras, perdóname mi vida, me quiero que ellos. Mis nietos, cuando se casan a las casas, les enseño esa frase, sobre todos los matrimonios, hemos tenido las guerras altas y vales por los matrimonios, pero como perdóname mi vida, ya las volviste.